Le ha puesto emoción como diciendo, bueno, como si no, no sé, me hace una Eurovisión esto de 12 puntos para... Que va a recibir ahí el gran trofeo, el gran jarrón para ella, claro que sí. Y con esa felicidad que lo recibe y que hace que... y por sensaciones que pesa ese jarrón. Seguro que es de porcelana asiática que es muy preciada por lo visto, es muy fina. Está para que se caiga. De hecho tienen esa tradición los asiáticos que cuando se rompe un jarrón o un cuenco de este material, no lo tiran sino que lo reparan y lo pegan con oro. Gracias. El ramo también. El ramo si se rompe no creo que lo peguen con oro. No, 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 no. Pero sí, sí, lo pegan con oro y... y se hace todavía más fuerte. Bonita tradición esa asiática. Ve y tirarlo, lo repara. Quedan cultura, eh... Pero bueno, con esa sonrisa, besando el trofeo que tanto le ha costado, que tanto agarra y abraza. Su tercer título en su carrera, 27 años de Alessandrova. Que no puede representar más el orgullo de haber conseguido esta semana. Sí, sí, una auténtica apisonadora en Seúl. Imagino que a partir de ahora le va a tener un cariño especial a esa ciudad porque vaya juego ha conseguido desplegar allí. Muchísimas gracias por este gran partido. Siempre se te da muy bien Corea. Me ha encantado el torneo. Para mí, jugar aquí, la verdad que lo disfruto mucho, me lo paso muy bien. Intento quedarme lo máximo que puedo. Está contándoselo ahí al público y también se lo gana a Alessandrova. Pero bueno, es verdad que ambas muy agradecidas con el público coreano. Ya te habíamos escuchado decir en otras entrevistas que te encanta la cultura coreana y la comida coreana. Sí, me gusta mucho pasar tiempo en el centro de la ciudad. Me gusta mucho la comida de aquí. Mi favorito es el kimchi. Está rico. Me encanta. ¿Y el bulgogi? ¿Y el bulgogi? No sé cuál es. Yo tampoco. Son mis dos platos favoritos. Y cuando estoy aquí los como todo el rato. Qué simpatica, Alessandro. Sí. 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 Bueno, últimas impresiones, Quería agradecer también a su rival Sé que se ha lesionado Pero espero que esté bien y que no sea nada serio Ha sido una gran semana para ella y la deseo todo lo mejor Gracias también a todo el mundo involucrado, a todo el staff Todas las personas que han hecho posibles este torneo Y también a mi equipo que está aquí conmigo Esta semana No están al 100%, falta gente del equipo Pero igualmente ha sido un placer jugar aquí con este público Y ha sido increíble, así que muchas gracias